Este canal está patrocinado por Zacatrus. ¡Bienvenidos a Freaky Guías! Hoy vamos a ver el abre la caja de Ghost at Home. Este juego que ha sacado Do It Game, que ha sido creado por José Joaquín Bernal e ilustrado por Mauro Luis Ferreira, que ha sacado, pues eso, como os he dicho, Do It Games y que tenemos aquí precintadito y vamos a ponerlo encima de la mesa. Vamos a quitar el precinto y vamos a ver qué tenemos en el interior de este Ghost at Home. Bueno, pues aquí tenemos la caja de este Ghost at Home. Vamos a quitar el precinto y vamos a ver qué tenemos en el interior. Y vamos a aprovechar que por aquí hay un huequecillo entre la caja y la tapa para meterle un corte con el cúter y abrirlo por aquí. Cortecillo, cortecillo. El plástico es durete, no lo parece, pero es bastante durete. Y ya, pues, plástico fuera. Y tenemos aquí este Ghost at Home sin el precinto. Tenemos, bueno, pues aquí el título del juego. Aquí unas ilustraciones muy simpáticas de los fantasmas y esta casa tenebrosa con esta luna extraña aquí en la esquina. Por supuesto, aquí el autor e ilustrador. Y tenemos aquí Do It Games. Vamos a dar la vuelta. Bueno, vemos por aquí el lomo. Y por la parte de atrás, pues una pequeña introducción de lo que nos vamos a encontrar en el interior. Aquí una ilustración de lo que son los componentes y este castete tan simpático y este niño huyendo del fantasma. Y, pues, un juego de 2 a 4 jugadores para los mayores de 8 años y unas partidas de unos 20 minutitos. Vamos a abrir este Ghost at Home que parecía que iba a estar separado, pero no, no está separado de la tapa de la caja. Lo ponemos así, centradito. Y vamos a ver el reglamento. Reglamento, pues, se tiene a todo color. Con portada. Tenemos, pues, introducción, contenido. Aquí, pues, distintas cartas. Las distintas cartas que es lo que hace cada cosa. Preparación de la partida, turno de juego, cartas especiales, símbolo de bombilla, carta de fantasma. Tenemos por aquí. ¿Qué más tenemos por aquí? Carta de gato, fin de partida. Y aquí, cartas especiales, una variante, ¿vale? Y el final del reglamento. Vamos a ponerlo por aquí. Bueno, vamos a ir viendo poquito a poco. Esto de aquí, pues, esto... ¿Cómo se abre esto? Esto ya es un reto en sí, ¿no? Descubrir cómo se abre. Porque aparece... Ah, mira, esto creo que está por aquí. Ah, mira, sí. Abrir esto es casi un reto. Fijaos, es así. Y saca las cartas así pequeñitas. Bueno, esto vamos a ponerlo así. Y tenemos unas cartas pequeñitas. Unas cartas que parecen cartas como de pasillos. Y con... ¿Veis? Así que en plan pequeñito. Y tenemos por aquí, pues, el pasillo a oscuras. A oscuras y a oscuras iluminados. Entonces, ya veremos cuando veremos cómo se juega, ya veremos para qué sirven estas cartas. Pero bueno, ahora mismo, pues, cartas así de pasillitos, así en pequeñito. Y luego esto, que tenemos por aquí, las cartas con el abre fácil. Le quitamos el abre fácil. Y la abrimos, pues, como el nombre promete, fácilmente. Y vemos que nos encontramos aquí. Por la parte de atrás, unas cartas. Unas cartas bastante largas. No sé de qué tamaño son estas, la verdad, no tengo ni idea. Pero bueno, el reverso ya veis todo igual. Tenemos aquí lo que es la mansión, el árbol, el árbol, luego los cosas home. Y ya tenemos, pues, distintas ilustraciones donde vemos, pues, distintas personas con distintos, ya veis, distintos puntitos aquí en, como en distintas habitaciones, ¿vale? Y nos encontramos aquí, pues, eso. Pues, un montonazo de habitaciones, de distintas situaciones, etcétera, ¿vale? Y aquí ya tenemos, bueno, pues, aquí ya tenemos, pues, lo que es el tejado con el fantasma. Aquí una especie como de puerta de ascensor. Y aquí un fantasma, otro fantasma. Y aquí, pues, ya veis, muchos fantasmas, muy variados. Y los gatetes, ¿vale? Los gatetes. Un rayo, una bombilla. Una raspa de pescado en un comedero. Y habitaciones. Y estas son como comodinas de habitaciones, digo yo, ¿no? Y otra vez el gato. Bueno, pues, todo esto son las cartas estas en plan grande, que son lisitas, de un grosor, pues, normal. Que nos encontramos dentro de este Ghost at Home. Y aquí tenemos lo que es la parte del inserto, que ya veis que tiene dentro este cartón. En medio. Y aquí caben las cartas perfectamente. Y aquí van las cartas pequeñitas. Y con esto, pues, ya hemos visto todo el contenido de este Ghost at Home. Pues, próximamente veremos, por supuesto, cómo se juega. Y si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, le podéis dar me gusta. Suscribiros al canal. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.